¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. PAMI, buenas noticias. El programa de atención médica integral, PAMI, anunció un nuevo beneficio que impactará en los jubilados y pensionados que formen parte de la obra social. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. PAMI se encarga de garantizar el acceso a una cobertura médica de los jubilados y pensionados afiliados. Sin embargo, existen algunos medicamentos o tratamientos que están disponibles únicamente en los sistemas privados. Para esos casos, PAMI entrega un reintegro a sus afiliados. Este reintegro lo pueden solicitar tantos jubilados como familiares y autorizados que hayan comprado la medicación o tratamiento que no estaba incluido. De todas maneras, este trámite se debe realizar dentro de los primeros 180 días luego de la prestación del servicio. También en la solicitud se debe detallar el motivo de la consulta por fuera del sistema del programa de atención médica integral, PAMI. Esta solicitud se puede realizar de forma online por medio del sitio web oficial de PAMI en el celular, tablet o computadora. Los afiliados que quieran hacer esta gestión deberán completar el formulario de solicitud de reintegro. Allí se deberá adjuntar toda la información necesaria relacionada con la consulta o el servicio prestado. La misma debe respaldar los costos y la cobertura correspondiente. Posteriormente el envío, la entidad revisará y aprobará la solicitud. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.